Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal, ya lo veis ahí. Malas noticias, más malas noticias para Volkswagen. Esto parece la hora de la marmota y algunos me lo habéis dicho ya, Alejandro, ¿solo hay malas noticias de Volkswagen? Pues siento deciros que es que se acumulan las malas noticias de Volkswagen. Yo, me sale fatal, pero es que es así. Tenemos hoy noticias importantes de Volkswagen y tiene que ver con la pelea de... el fabricante contra los sindicatos y las propuestas que se están poniendo encima de la mesa. ¿Por qué? Hoy publica el diario alemán Hasselblad que Volkswagen, según cita a fuentes internas de la compañía, de la junta directiva o altos cargos, estaría cerca de anunciar no solo dos fábricas que van a cerrar, sino hasta tres fábricas que cerrarían de forma inmediata antes de que acabe el año. El objetivo de la compañía es recortar 4.000 millones de euros de gastos actuales e intentar de esa forma balancear en la medida de lo posible sus balanzas de beneficios pérdidas o por lo menos minimizar las pérdidas lo máximo posible. Y la oferta que están poniendo encima de la mesa tiene que ver con cerrar tres fábricas, congelar todo tipo de sueldo de todo empleado que se mantenga, despedir al 10% de la plantilla en Europa y principalmente en Alemania, recortar todo tipo de bonus a directivos, mandos intermedios, por cumpleaños, por todo y en algunos casos a aquellos que más cobran dentro de la compañía reducirles el sueldo hasta un 7%. Esto es lo que está proponiendo el grupo Volkswagen. Y es que Volkswagen se encuentra, y es que lo hemos dicho muchas veces, en una situación muy mala. No avanza, sigue teniendo grandísimos problemas para soportar el despliegue de sus coches eléctricos. Ya no vende vehículos de combustión como vendía, porque aquí el problema ya no son los eléctricos de Volkswagen que no se vendan como deberían, que ahora hablaremos de eso. Es que no se están vendiendo los de combustión, por lo tanto Volkswagen está cerrando plantas de modelos de combustión porque no se están vendiendo. Y el problema que tiene en este caso Volkswagen es que necesita reducir gastos como sea. Por eso, no dos, tres plantas se van a cerrar en principio, antes del final de año, se va a despedir al 10% de la plantilla, según dice el diario de Mann-Hasselblatt, se va a congelar todo tipo de incrementos, todo tipo de bonus, todo tipo de beneficio, pero esto es importante también a todos los directivos. Por lo tanto, directivos que estaban esperando sus bonus a final de año, lo vais a perder. ¿Por qué? Porque no habéis conseguido los objetivos. Y si los empleados sufren, yo veo lógico que los directivos también sufran, y es una mala noticia. ¿Qué debería haber hecho Volkswagen pero no le dejaron? El plan de Herbert Díez, convertir la compañía a vehículos eléctricos a tiempo para que no estuvieran en esta situación ahora. Como no le dejaron, la evolución que está teniendo el fabricante es que sus pérdidas son superiores a sus ganancias, ya no venden los vehículos de combustión porque están los precios desorbitados con las subidas de 50-60% solo en los dos últimos años, si vamos a los 10 años es de más del 100% de subida de precios de los coches de combustión, no han preparado las redes de talleres concesionarios para los vehículos eléctricos, no han potenciado un canal nuevo digital de venta de vehículos eléctricos, por lo tanto los clientes no van a comprarlos a Volkswagen. Los precios de los eléctricos, como no han hecho las amortizaciones a tiempo, intentan meterle toda la amortización a los coches eléctricos para la digitalización de Volkswagen, y eso no está funcionando, no se están vendiendo, los chinos no perdonan que sí que hicieron los deberes hace más de 10 años, y por lo tanto la situación es exactamente esta dramática, y según dice el diario alemán Hasselblad, no son dos, van a ser tres las factorías que cierre en Alemania solo Volkswagen, y otros tantos proyectos que se van a ver congelados o retrasados, a falta de ver cómo cierra el año el fabricante alemán, que ha bajado familia ID3, familia ID4 de vehículos eléctricos, que debería sacar muy buenas ofertas de vehículos de combustión de aquí a final de año para intentar vender y facturar todo lo posible, pero no les veo en el plan, van a ir más por el recorte y el recurso fácil, que es cerrar plantas y despedir personas, ¿por qué digo fácil? Porque, ¿cuántas nóminas tengo? Pues quito el 10% y saneo, ¿no? 4.000 millones, ¿cuánto es el 10? Oye, si fuera el 20, pues quitarían el 20, lo cual es un sacrificio para los empleados, es un problema de miles de familias, es un problema para Alemania como país, y una situación sin duda muy, muy dramática. Así que amigos, os dejo el enlace al diario alemán, si entráis desde Google Chrome, os lo traducirá automáticamente al castellano. Podéis leer vosotros mismos la noticia, en Autoninus también se han hecho eco de ella, y todo sale de la junta directiva. Sigue habiendo negociaciones, pero es que, ojo, los sindicatos, que son los que se cargaron a Herbert 10, estaban pidiendo un incremento de sueldos. No, no, o sea, no es que no os vayan a subir los sueldos, es que os los van a congelar y daros con un gato de los dientes, y miles de despidos van a producirse en esas tres plantas que se van a cerrar. No sé cómo ir vosotros, pero sí, parece el día de la marmota, pero es que sí, Volkswagen tiene muchos problemas. Mi nombre es Alejandro Pérez, gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Chao, chao.